La empresa prestadora del servicio de aseo en Medellín en varias continúa implementando estrategias con el objetivo de contribuir a la contención del COVID-19. Ahora están desarrollando una importante actividad en las zonas comunes de la ciudad, como por ejemplo los puentes peatonales. La mayor fuente del contagio del COVID-19 son las manos, por ello la empresa de aseo de Medellín en varias trabaja en la desinfección y lavado de puentes peatonales y zonas comunes. En algunas partes de la ciudad, específicamente en los puentes peatonales, haciendo un lavado y desinfección con unos elementos especiales. Vamos con carrotanques, motobombas y detergentes biodegradables y hacemos una limpieza profunda. Agua a presión con máquinas hidrolavadoras conectadas a un carrotanque de 1.100 litros, líquido desengrasante 100% biodegradable y solución desinfectante, son los elementos que están siendo utilizados para esta importante labor. Así contribuimos a la emergencia sanitaria que se nos ha planteado en estos momentos y para que ustedes entiendan que nosotros estamos con ustedes, que nosotros somos sus manos en las calles. Puentes como el de La Macarena y La Minorista ya han sido lavados y desinfectados, la labor continuará en los demás puentes de la ciudad.